Hola chicas bienvenidas una vez más aquí al canal en esta ocasión les traje este set en uñas puntas de mi cuffing como se pueden dar cuenta yo las tengo aplicadas y con una pequeña capita de acrílico cristal sobre mi uña natural porque voy a estar trabajando con estas tintas a base de alcohol y quiero evitar cualquier pigmentación en mi propia uña así que voy a empezar con la aplicación y voy a estar utilizando este acrílico blanco translúcido trae un poquito de destello y lo voy a estar utilizando solo en mis uñas del dedo anular y en la uñita del dedo medio ya que voy a estar colocando en estas mismas este efecto vitral ayudándome de mis tintas y por eso es que estoy colocando este blanco ya que este me va a ayudar a aumentar la coloración que tienen mis tintas se va a ver aún más bonito este efecto ya lo he hecho anteriormente aquí en el canal y para esta temporada me pareció perfecto volverlo a recrear espero que les guste y como ya saben yo siempre trato de esmaltar mis uñas con el mismo acrílico yo no les doy el grosor con el acrílico en color o con la decoración eso yo ya lo trato de hacer con el acrílico cristal ya que así evito gastar mucho material y de igual manera evito que mis uñas me queden súper gruesas y me tardo menos a la hora de estar limando ya que todo ese material pues no está desperdiciado y no voy a estar pasando mucho tiempo pues limándolo para tratar de dejar mis uñas lo más lisas posibles en el área de la cama de la uña ahora yo estoy utilizando este acrílico color vino también trae destellos ya les he comentado que yo realizo casi todos mis acrílicos y este es uno de mis favoritos le va muy bien el color para la temporada creo yo le combina mucho de hecho casi le llega al color del corazón que tengo al fondo y me gusta mucho esta tonalidad entonces después de este paso yo voy a empezar a encapsular y de igual manera voy a encapsular con perlitas de acrílico cristal muy húmedas y con muy poca cantidad vuelvo y repito para que no me queden unas uñas súper gruesas estos tips tienen una curvatura hacia abajo en área de peralte se les ve bastante la curvatura más adelante se las voy a estar mostrando y si yo pongo muchísimo producto se va a ver como una jorobita aún más pronunciada en área de peralte y a veces eso hace que sea un poco antiestético la aplicación así que yo como se pueden dar cuenta en el vídeo estoy solo esmaltando una vez más ya que yo les voy a pasar a mostrar que mis uñas no están gruesas aquí es como ustedes se pueden dar cuenta esta es la uña que ya está encapsulada voy a limar casi nada casi solo voy a limar laterales y a cuadrar bien mi punta estas uñas aún no están encapsuladas estas últimas tres y como se pueden dar cuenta el trabajo de encapsular y de limar no es mucho es por eso que a mí me sirve mucho esta técnica de casi esmaltar con el mismo producto ya que el esfuerzo para terminar una aplicación bonita por decirlo de algún modo es muy mínimo para este punto del vídeo yo ya limé yo simplemente voy a estar quitando el exceso de polvo y con una gasita y un poco de alcohol voy a estar limpiando este mismo exceso para pasar a decorar con mis tintas y que este polvito muy finito que a veces queda en las uñas no me dificulte la aplicación no olviden también limpiar por la parte de abajo ya que ahí se acumula bastante el producto y ahora en este pequeño contenedor voy a colocar muy poquito alcohol para estarme ayudándome de un pincel y estar ayudándome a expandir los colores voy a estar utilizando como tres o cuatro no recuerdo bien cuántos son ustedes pueden utilizar los colores que quieran y la cantidad de estos que ustedes deseen a mí me gustan mucho estos colores más otoñales ya que siento que están en esta temporada perfectos pero no es necesario que se vayan a lo que se está usando simplemente utilicen colores que a ustedes les gusten también hay que tener en cuenta que estas estas tintas manchan bastante la piel a mí me pasó en área de cutícula se me fue a la hora de estar expandiendo los colores para que se unan como lo pueden ver en el video se me estuvo yendo estas gotitas de alcohol hacia área de cutícula y se me manchó un poquito traté de limpiar al momento pero es muy difícil de quitar esto se quita conforme van pasando los días y vamos lavándonos las manos y eso es como nos ayuda a que se vaya el color entonces hay que tener un poquito de cuidado en eso para que nuestra aplicación no se vea sucia aquí con el cuerpo de mi pincel simplemente estoy quitando precisamente esas gotitas que quedan de exceso para que no se me vayan a correr hacia abajo de la uña y de igual manera se vea sucio mi trabajo así es como me queda ustedes pueden ver que si me queda un poco manchado pero así las voy a pasar a encapsular con mi gel finish en estas uñitas que son las color vino no hay ningún problema yo voy a encapsular normal pero en las que si tienen este efecto vitral voy a estarme ayudándome de una servilleta servitualla para la hora de que le esté dando pinceladas a la uña y antes de introducirla al envase del gel finish estar limpiando mi brocha en la servitualla para así el poco o mucho color que se nos vaya en la brocha no llegue a mi gel y se vaya a contaminar todo mi producto entonces es muy importante hacer este paso vuelvo y les repito para que no contaminemos nuestro gel así es como me queda voy a pasar a curar la lámpara durante un minuto yo ya no tengo que limpiar mi capa de inhibición así que simplemente lo saco lo decoro con estas perlitas y eso es todo bueno chicas espero que les haya gustado este video esta aplicación que sean divertidos junto conmigo y nos estamos escuchando en un próximo video en un próximo video